Música Bienvenidos damas y caballeros, estamos aquí otra vez con... iba a decir Sekiro, con Assassin's Creed Valhalla ¿Qué pasa gente? Bueno, antes que nada comentaros que ya me he hecho un vistazo a todo lo que es la correspondencia de Leila a su ordenador, sus correos, sus... y lo más importante que se puede resumir es una correspondencia con su hermano que le pregunta que dónde está, que no sabe nada de ella y ya le dice que está bien, que no se preocupe, pero que ya no trabaja en Abstergo y que no se lo diga a sus padres porque si no se van a poner muy tristes y tal y aparte de eso, pues hay un par de audios, digamos, de entrevistas que le hicieron a Desmond y un poco... no es especialmente importante sí que hay una cosa muy curiosa que os la voy a poner a continuación saqué una captura de pantalla que en uno de los emails hacen referencia a un tema, a una cosa que... que está muy de actualidad así que aquí os la pongo ya lo veis el COVID qué cachondos estos de Ubisoft y esos... sí que en otro de los correos incluso lo que pasa es que ese no lo he... no lo he capturado dice que... dice que... dice que... todas estas cosas que están pasando los satélites que caen, la tierra que se oscurece dice... incluso dicen que hay un... como dice exactamente, dice... nos han llegado rumores de que un misterioso virus... está arrasando en toda Asia en fin... que nada, que estamos aquí vamos a lo que vamos vamos a... mira, ya que estamos diseño conceptual del día, fíjate qué chulada vamos a ir aquí vamos a ver va de saltito, eh más guapo aquí ya no, porque aquí ya... me da a mí que... nos matamos el caballo y yo hierro, hierro pero no, el defensa no es el que jugaba en el Madrid a ver me meto a bucear siempre pensando que habrá algún tesoro o algo pero tampoco creo pero tampoco creo, ¿no? debería encapucharme aquí vale, o sea que esto es una especie de... es una especie de zona de desconfianza para iniciar un saqueo con la tripulación o sea que se puede saquear con la tripulación o venga, vamos di que sí ahí, ahí qué poco avistar de han venido eso es que somos unas máquinas acero para los barcos saquea, saquea saquemos dios me ama dicho dios me ama concha he encontrado una concha entonces, a ver quién más queda uy, si queda muchos todavía la paciencia de esta no sobrevives ahora veremos ay, qué buena esa esa no me la esperaba bueno vosotros seguid que yo ya saqué un poco yo iba a decir digo no se puede romper esa vidriera ayúdame con esto ayúdame, ven pues no sé quién se lo está diciendo pero no nos están haciendo ni caso ah, porque todavía están peleando hasta que no terminen no podemos supongo saquear lo malo es que estoy con poca vida pero bueno no te quedas y este que tiene aquí ah, revivir anda o sea que se puede ah gracias muchas gracias de nada, hombre hay más enemigos o todavía pero es que yo quiero saquear el cofre ese y esto esto no se puede quemar y obligarles a que salga no vamos o algo así necesito ayuda aquí es el asco de los gusanos no 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 Bien. 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 Ya tenemos lo que buscábamos. ¡Vámonos! 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 muy bien muy bien muy bien muy bien pues vale ya hemos saqueado en una serie de alza estar vamos a la saqueamos plata vale muy bien o sea que las exclamaciones son tus propios hombres que te llaman para hacer para algo para que les ayudes para que les revivas esto del fanático que es vamos a averiguar vamos a verlo será algún reto supongo que será enfrentarte a algún enemigo fuerte me imagino yo no sé al final he leído por ahí algunos comentarios de alguna gente que se hace un poco repetitivo pero de momento me está gustando porque es entretenido y hemos cruzado el charco estamos aquí en inglaterra hay muchos de retos y cosas por hacer y el coño puede por el agua clasca respondida pregunta parecen ruinas romanas no ruinas romanas me atacarán en cuanto me vea y que te ríes goma no ese es el duel da poder 90 o sea ni de coña me cargo yo a este tío fuera afuera vale 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 ya sé lo que es el fanático ya sé lo que es el fanático vale 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 vamos a la atalaya 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 a a a a donde estaba es que a vale vale si me persigue el petardo este no voy a poder hacer nada la atalaya que es esto o sea que esto es una de estas entiendo la columna de estas vale o sea que los estos los fanáticos son un poco como en el anterior como en Casandra que te enfrentabas a los 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 hiper mercenarios aquellos que cada uno era más poderoso y tenía sus sus propias técnicas y tal eeeh aquí a a a a a a me a a a a Casi, Leicestershire. Este lugar está muy vigilado. Es posible. ¿Se podrá entrar por arriba? ¿O habrá que hacer todo el camino? No, porque a ver si hay un hueco por aquí en el tejado por el que nos podamos colar. Pero parece que no. Mira, ahí está el caballero, es el fanático. ¿Que me está buscando aún? Pues sí. Pues búscame. Busca, busca. Búscame, búscame. ¿Y aquí? ¿Cómo se llega aquí? ¿Cómo se entra aquí? No. Busca que me encontrarás algún día. No, muerta, claro. Si es que estaba con tan poca vida... Ay, qué pena. Estaba con poquita vida después de la hechazo que me ha metido el fanático que me ha dejado utilizando. Si, si estos son como se llamaban los caballeros aquellos de que se enfrentaban a Cassandra, los... Ah, no me acuerdo. Tenían un nombre griego. Los heterodones o a una cosa así. O los milmidones, no, los... No me acuerdo. Y te ibas encontrando varios. Unos eran más poderosos que otros. Y tenían diferentes ataques y tal. Y al final, si no recuerdo mal, me los cargué a todos, creo. O sea, que este está por aquí dando vueltas, ¿no? A ver si encuentro a alguien con quien enfrentarse. No deberían verme en esta zona. No lo llevas crudo, si me estás esperando a mí. Estará atrancada por el otro lado. Estará atrancada por el otro lado. Estará atrancada por el otro lado. Ahí. Ahí a lo mejor. No. No. Pues nada. Nos vamos a ir de la otra parte, yo creo, porque si no puedo... Si no me dejo aquí hacer nada. Por ahí subí antes, pero es que no hay... ...alguna abertura en la... ...en la pared. A ver. Vamos a hacer un último intento. Este árbol, si te deja subirte, es por algo. Y es porque puedes ir aquí. Y de aquí puedes ir aquí. No es correcto. En fin, que ni idea de por dónde se entra ahí. Ahí está, ahí está. Hay aquí como una especie de... ...tirolina, bambalina. Qué curioso. Pero aquí se podrá subir o no. No. Bueno. Ya lo investigaré yo. Vamos a irnos a otra parte. A ver cómo vamos de tiempo. Venga, vamos a meter un poquito más de vídeo. Hay un pasaje subterráneo. ¿A dónde llevará? Bueno, pues yo creo que vamos a... ...a entrar, ¿no? En el pasaje subterráneo. Porque es que hay un libro de conocimiento. Hay lingotes. Y es posible que se entre por ahí debajo. Lo que pasa es que a 123 metros... ...no sé, me parece un poco... ...un poco lejos. Hay un pasaje ahí a 24... ...y otro a 97. A ver si quién es. No sé, pero está cantando. Uy, Dios mío. Qué dudo. Sí. Sí, sí. ¿El que hemos robado? No sé. Plata, plata. Esto solo es un pasaje... ...subterráneo. Nada más. Mira, ahí arriba... Ah, ese es el caballero. Ese es el... Pues no sé, tío. No sé cómo es entrar ahí... ...a conseguir eso. Está lleno de secretos, macho, este juego. Bueno, pues ahora sí que sí. Nos vamos a ir a otro sitio. Vamos a ir aquí. A ver qué hay aquí. Pues si tú lo dices, es la verdad. No hablo tu idioma. No hablo sajón. ¿Qué ves, Sinin? Sin interrupción... La verdad es que me hizo mucha gracia, ¿eh? Mi propio chiste. A ver. Pues veo el pesado este... Y veo aquí por muchas cosas. Esto, por ejemplo, no sé lo que es. Claro, pero para ir a coger eso, que no sabemos lo que es... Tendríamos que... ...llamar la atención del del cancillo este. Del cancillo histórico. A no ser que no me vea. Nada, y tampoco tiene mucho sentido atacarle. Ni con flechas, ni aunque sea por detrás, porque él tiene un poder de 90, o por ahí. Y yo tengo... 17, me parece. No, 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 no. Pues nada, un sitio muy agradable estas ruinas. Si no fuera porque no encontramos nada y ya conseguimos entrar en el edificio cerrado, está bien el sitio. ¿Y esto qué será? ¿Esto qué será? Muros rompibles. Ah, o sea que hay muros rompibles y me lo dices ahora, claro. Estos muros se romperán con una explosión. Pues he disparado la vasija y no se ha roto nada, ¿eh? No es por llevarte la contraria, pero... Ahí sí que parece que hemos hecho algo. No, 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 no. Uy, qué tesorito. Ah, giulo. Un lingote. Un lingote del carbono. Un lingote del carbono. Bueno, pues nada, gente. Yo creo que por hoy lo vamos a dejar aquí. En el próximo seguimos... A ver si llegamos a otra atalaya. Si os parece bien. Y nos vamos a mirar a ver qué es aquello y luego ya a otra atalaya. Y después ya iremos a la misión, a ayudar a Gunnar a montar su herrería. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Seguimos en el próximo con Eibor y su tropa. Un saludito del Tito Mor. Chao, chao.